Por segunda ocasión se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Emprendedores, donde participan los 16 colegios de los Cebetis en el Estado. También se lleva a cabo el vigésimo primer concurso de prototipos. Se inauguraron cuatro stands, donde están participando 46 módulos de los 16 planteles. Que por segunda ocasión somos sede del concurso estatal de prototipos, en este caso es el vigésimo primer concurso de prototipos y el segundo concurso de emprendedores a nivel estatal, donde participan los 16 planteles del Estado, tanto de Cebetis como CETIS, que pertenecen a la Wenshting de Guerrero. ¿Qué es lo que se está mostrando aquí, profesor? Se muestra, los jóvenes muestran su creatividad, la innovación, su trabajo colaborativo en diferentes proyectos. Están las categorías de prototipo didáctico, desarrollo de software, desarrollo tecnológico y el de emprendedor, donde ellos participan con 48 proyectos de todo el Estado y donde muestran, como le comentaba hace un rato, su creatividad, la innovación y sobre todo su trabajo colaborativo. ¿Ese sería el propósito? Así es, como Cebetis, nuestra educación es tecnológica y realmente este es nuestro evento estrella, porque se muestra gran parte de la innovación tecnológica que nuestros jóvenes ven en el aula y lo transforman en forma práctica. ¿Y de esa manera se llega al objetivo? Así es, es donde ellos ven lo que... cómo se aplica lo que ven en las aulas. ¿De todo para que vean los desafíos que van a tener ya como profesionistas, sería así? Así es, donde ellos se van a enfrentar más adelante a este tipo de trabajos, de problemática y donde pueden, en base a innovación, a creatividad, proponer distintas soluciones. ¿Participan también del Cebetis 82 aquí? Así es, Cebetis 82 participamos con siete prototipos en desarrollo de software, desarrollo didáctico. ¿Hay posibilidades de llevarse algo? Sí, esperemos que les vaya muy bien a nuestros jóvenes para que pasen a la etapa nacional que se va a efectuar en la ciudad de Durango. Director, en el anterior, ¿cómo quedamos? En el anterior evento de prototipos, también participamos con ocho prototipos, de los cuales dos pasaron al nacional que se efectuó en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ya con esa experiencia esperamos ganar algo. Así es, con esa experiencia y que, con la motivación de nuestros alumnos, en base a este tipo de eventos, se incremente la participación de nuestros jóvenes y que el siguiente año no sean siete, sino sean mucho más proyectos que estén desarrollando nuestros jóvenes. Director, el nivel que tiene actualmente el Cebetis 82, a nivel estatal, ¿cómo lo catalogan? Bueno, pues lo catalogamos como muy bueno. Al final de cuentas, son una escuela que tenemos mil trescientos alumnos. Se ha ido incrementando nuestro alumnado y también nuestros jóvenes alumnos, afortunadamente, son aceptados en las diferentes universidades cuando van a presentar sus exámenes de admisión en las diferentes licenciaturas o ingenierías. Es un concurso de prototipos. Hay varias categorías. En nuestro caso, nuestro prototipo participa en la categoría de didáctico. Ya por nombre de Braiding Machine, que en español significa máquina respiratoria. Y su objetivo es el siguiente. El objetivo de este prototipo es enseñarle a los alumnos de cuarto de primaria en adelante las partes que integran el sistema respiratorio, cómo es que funciona, y al igual puede interactuar y observar cómo es que entra el aire a nuestros pulmones. Nosotros implementamos tres tipos de aprendizaje, kinestésico, auditivo y visual. Los alumnos se acercan y pueden escuchar directamente en una presentación qué significa cada una de estas partes. Se van directamente a la presentación de puzas nasales y el alumno se acerca, coloca este cable en el nombre correcto y tiene que encontrar la parte de acuerdo a la descripción. Si el lugar donde lo colocó es correcto, el foco se va a prender. Si el alumno lo coloca en algún otro que no está bien, de acuerdo a la descripción, el foco no va a prender. Entonces el alumno tendrá que entender, de acuerdo a la descripción, qué parte es de acuerdo, o el docente puede explicarlo también. Nosotros implementamos este baumanómetro en esta manguera para enseñarles cómo es que entra el aire. El aire entra primero por las fases nasales, se va a la faringe y de ahí a la laringe. Se dividen dos y estos bronquios conectan a los dos pulmones. En este pulmón implementamos la manguera para enseñarles cómo es que funciona. Si se puede dar cuenta, el pulmón a hacer presión se infla. Y así es como les enseñamos a alumnos cómo es que funciona y entra el aire al respirar. Y de esta manera el centro histórico de Taxco, para ser más preciso en el Zócalo de esta ciudad, se está llevando a cabo este segundo concurso nacional de emprendedores, donde también se está llevando el vigésimo concurso de prototipos. Es importante destacar la presencia de más de 16 planteles del estado, donde sus alumnos están presentando de los más avanzados prototipos que innovarán en cuestión de software, entre otros también la manera de aplicar los alimentos y bebidas. Esto con el fin de dar a conocer las actividades que realizan los CBETIS a nivel del estado y darlo a conocer también a nivel nacional.